este vídeo lo quería enseñar esto aconteció ahí en la fritura del gordito del sazón claro tuve ese tipo que está de espalda a la cámara ese grande ese alto que está y fíjate ese moño ese blanquito el gran del alto que está ahí está como muy concentrado hablando con un tipo para allá para otro lado entonces el rubio lo que está haciendo de que el bulto diga que va a comprar pero mentira ubicándolo a éste para ir a cogerle la vaina la cena para que lo sepa mira 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 como hacer el bulto diga se va por un mentira ubicándolo mira porque el tipo lo que está vendido hablando con otro tipo por ejemplo mira cómo está hablando mira que se para y mira normal y mira cómo está preguntando ahí claro porque el tipo lo que está ubicando lo miraba que observa mira observa y mira 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 cómo va a coger el asunto mira pero mira mira lo que va a pasar ahora mira mira se le entró fue como un grupo de carne en la boca mira ahí mi madre ahí mira ya se quedó a yugado si a yugó a mi madre mira porque se ha metido muy rápido claro porque fue mucha carne mira mira el tipo todavía no se da cuenta no no pero mira mira cómo está desesperado mira pues me está muy rápido parece que se atrabancó si se atrabancó mira cómo le está topando ahora el tipo mira mira como el tipo se da cuenta pero vamos a devolver yo lo voy a devolver para atrás para que tú veas bien para que se entienda porque que pasa como muy rápido mira 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 cómo lo coge mira 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 el paso en cámara lenta mira 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 porque se ha metido todo en la boca mira 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 que no puede ni maticar bien ni cerrar la boca no que se ha metido toda la boca hoy no ve mira mira y ahí entonces y parece que se le iba a tragar de una vez claro mira entonces empezó como oficiarse porque no le quería pasar y estaba como atacado ahí mira el tipo ni se la cuenta cuando se pasa se vio ese loco ahí mira 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 ya pero señores tantas cosas cosas que usted se puede llevar de valor no pero eso es lo que pasa es que se está acostumbrado a eso eso es claro mira mira cuando él se la cuenta mira intenta como como que intenta ayudarlo mira vaquea mira tú va a ver ahora si porque está desesperado el tipo mira 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 como empieza a cargar mira mira a ayudarlo y nadie se ha dado cuenta mira de lo que está pasando que la gente está entretenida ahí está pensando que era como que era mentira como que estaba arreglado pero mira está feo el tipo está desgonzado mismo pero mira mira que está mal mira mira parece que la soltó ya y el tipo le está reclamando y si vean que ahí fue la vaina que tú cogiste si pero que como que tenía hambre pero que eso no se hace mi hermano si tú te ves el muerto hasta se puede morir en el intento ahí claro muy rápido esa vaina tú me entiendes pero parece que el tipo como que no le paró y mira hasta agua mira yo creo que le mandó a pedir mira mira uy si mira el tipo está como asustado ahora pidiendo de vaina mira a lo mejor él se sintió tan bien mal me entiendes porque de concho mira cuando viene a meter por una carne cuando viene a ese mb se ha quedado allá atrás claro pero es que él también no debe hacer eso eso no se hace señores eso no se hace la verdad que sí señores cojan consejos y no hagan eso así que disfruten eso y hasta el próximo video i i i Gracias por ver el video.